José, dos puntos, bien, bueno, bien, mal no, mal no, mal no, mal no, mal no, mal no, se ha forzado, se ha forzado. Y José Luis tiene dos puntos, eso significa que te vamos a llevar a las putadillas. A veces hay putadillas, como nuestro burro, Anselmo, luces, cámara y acción. Pasa que te vea España. Mira, está la diadema de la muchacha que le hacía ilusión. Ah, que quería ponerse la diadema ahí. ¡Con su lazo! ¡Qué bonita está! ¡Ay, la burra! ¿Es lo que tiene? Es nunca. ¡Olé! La misma arte. Vamos. María José, por favor, para. Nadie tiene más arte para llevar a un burro. La misma dinámica, eh, que tú dices stop y yo paro. Venga. ¿Te vale la primera, no? Sí. Sí. ¿58? José, 58. Se ha obtenido la friolera de 63 puntos. ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien!